Falso inicio este lunes del tan esperado juicio de Bernard Prenat, un sacerdote expulsado de la diócesis de Lyon, acusado de abusar sexualmente de docenas de niños durante 20 años. La audiencia tuvo que suspenderse por la huelga de abogados que acudieron en masa al Tribunal de Lyon para protestar contra el plan de reforma de las pensiones del gobierno y pedir un aplazamiento del juicio. Se trata de proteger la profesión legal. El proyecto amenaza la supervivencia de un gran número de pequeñas empresas, lo que no podemos admitir en absoluto. El juicio que se reanudará el martes promete ser emotivo. A sus 74 años, Bernard Prenat es descrito como un personaje querido por los feligreses que usó su aura para abusar de docenas de scouts bajo su cuidado entre 1971 y 1991. Ya se ha establecido la culpabilidad del expárroco que nunca negó los hechos y la cuestión se referirá a la naturaleza de su sentencia. Se enfrenta a 10 años de prisión. El aplazamiento del juicio que durará solo 4 días en lugar de 5 no afectó demasiado a los demandantes. 5 días es todavía suficiente. Solo tenemos un acusado enfrente. Este no es el caso Barbagán, que duró 4 días con 9 partes civiles y 6 acusados. Creo que en 4 días podría hacerse. El caso Prenat está en el origen del juicio del cardenal Barbagán, arzobispo de Lyon, condenado el pasado mes de marzo a 6 meses de prisión y en suspenso por haber encubierto los actos del sacerdote durante varios años. El prelado, una de las principales figuras de la Iglesia Católica en Francia, había interpuesto un recurso en noviembre. La sentencia se dictará el 30 de enero. Gracias. Gracias. Gracias.